Un poco el paso por Campus Adenor que supuso desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista de impacto en la carrera, si lo hubo por supuesto. Y un poco me interesa más ese aspecto compartir cuáles son los valores de formación puramente académicos que en primer lugar puede transmitir Campus Adenor en vosotros. Bueno, pues por mi parte venía un poco aconsejada por un compañero que tenéis trabajando con vosotros que fue profesor mío de la facultad, Mario, que se lo agradezco un montón, y me abrió un poquito esa visión, básicamente me dijo Alejandra, tira por aquí, porque tal y como eres, a ver dónde acabas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hablé con Tudi, me informé y sobre todo lo que yo creo que más aporta a nivel profesional cuando estás en ese punto de qué hago con mi vida, ¿no? O sea, cuando sales y fue mi caso salir de la facultad y hacer un máster, es el hecho de no maquillar la realidad, ¿no? Yo creo que hemos tenido profesores que nos han bajado a la realidad el esfuerzo que vamos a tener que hacer, no nos van a regalar nada, hay mucha competencia, y cada vez mejor formados, mejor cualificados, con muchas ganas, ¿no? O sea, como pequeños tiburoncillos salidos ahí al mar, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí fue lo que más me aportó a nivel profesional.